Bueno, todos los años es una propuesta de mis papás y nosotros este año es el primero que lo seguimos solitos. Vamos a festejar lo que es el primero de agosto para honrar a la Pachamama. Es la ceremonia en la cual uno agradece y pide perdón a la Madre Tierra por todo lo que hizo, por todo lo que recibió. Y se le da una ofrenda para pedir que vengan cosas mejores para más adelante. Bueno, recién la pregunta era qué pasa con esa ramita dentro de la botella. ¿Ya la pusieron hoy? ¿Lleva un tiempo? ¿Qué es lo que se hace habitualmente? No, esto lleva un tiempo de macerado para que la caña pueda desprender todo lo mejor de la ruda durante un año. Entonces lo que hace es, todo lo nutritivo y lo que hace bien queda en la caña. Entonces cuando uno la bebe, sana un poquito. Hay que aclarar que es apenas un traguito, ¿no? No es que uno tiene que amanecer tomando caña con ruda. No, eso es un exceso. Es solo para pedir y darle más a la tierra que a uno. Apenas un traguito. Bien, y contanos cuánto hace que en Monteviejo se realiza esta tradición. Bueno, hace muchísimo. Yo creo que hace como ocho años ya que es esta tradición. Este año estábamos un poco complicados con los tiempos y decidimos que de todos modos lo íbamos a cumplir para acompañar a los vecinos como siempre. Bueno, hay vecinos que ya conocen esta tradición y la acompañan año a año. Sí, por supuesto. Ya durante toda la semana tuvimos visitas de personas que decían el primero de agosto nos vemos, ya vamos a ir. Y bueno, es un día de festejo para nosotros. Vienen y es como un encuentro entre conocidos, entre amigos, entre otra gente que no tanto. Y compartimos juntos este brindis que es tan lindo. Bueno, ¿es una tradición familiar que además la trajeron al comercio o la empezaron a hacer acá? No, la empezamos a hacer en el negocio. Mis papás que son dos personas que siempre están con la cuestión nativa, con la investigación de todo lo que son los pueblos originarios, quisieron remontar esta tradición que a veces en el campo también se hace y no tan como lo que es lo indígena. La gente en el campo sabe que el primero de agosto tiene que tomar la caña con ruda por una cuestión de salud. Pero bueno, ellos la quisieron remontar por ese tema. Bueno, entonces, ¿esto tiene origen dónde? Y esto es de los andinos, es una tradición andina que se llama chayaco, o que viene de la acción de chayar, que es rociar constantemente a la tierra y darle de comer y beber. La idea es agradecer a la tierra y después poner unas piedras, donde uno ya, donde hizo el pocito, agradecido con comidas criollas y alimentos, lo pone todo adentro, le pone piedras, y eso queda como marcado para el año siguiente para volver a hacerlo. Es una ceremonia mucho más larga, digamos. En el norte se hace toda la tradición todavía, y bueno, nosotros solamente hacemos lo de la caña con ruda. Pero en el norte se hace una ceremonia, es un día de limpieza de la casa, se hace una limpieza de energía, se mueven los muebles, es mucho más complejo. Nosotros hacemos solamente esta partecita del brindis. Sí, se junta el polvo de todas las esquinas, en un tarrito, después se incinera, se pide, se pone en el pocito. O sea que de esta parte es lo que vamos a copiar hoy, esto que tiene que ver con la salud, más que nada. Esto que tiene que ver con el agradecimiento de lo que uno recibió, y darle a la madre tierra ese agradecimiento y pedirle para que vuelvan a venir cosas buenas. Entonces, se toma un poquito y el resto va a la Pachamama.